Bien, haremos ahora este nuevo ejercicio de coeficientes indeterminados en una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, donde su parte homogénea, perdón, no homogénea, es con coeficientes indeterminados. Entonces, y aparte vamos a tener una repetición de términos, pero eso vamos a determinarlo conociendo la solución complementaria. Entonces, veamos, tengo aquí m cuadrado más 1 igual a 0 y m cuadrado es igual a menos 1, por lo tanto m es igual a más menos i. Entonces ya tenemos la solución complementaria, ya que tenemos esta, estas raíces imaginarias, donde alfa es igual a 0 y beta es igual a 1. Por lo tanto, la solución complementaria estará, estará dada por e a la 0x, que esto se hace 1, podemos obviarlo, por el cos, por c sub 1, coseno de x más c sub 2, seno de x. Bien, ahora vamos a ver la solución particular, esta se va a desprender, sabemos de aquí, de la parte no homogénea, a quien llamamos g de x. Entonces, la solución particular, la voy a colocar aquí, va a ser igual a, bien, tenemos acá, miren, seno de x y un coseno de x. Entonces, sería de la forma, veamos, tenemos el seno, eso sería a coseno de x más b seno de x. Ahora voy con la parte x coseno de x, esto es una función lineal de la forma. Vamos a ver, aquí sería c, x más d, pero esto tiene que ser multiplicado también por la parte trigonométrica, que podríamos decir que es de esta forma, pero va a suceder algo. Entonces, estos de aquí me van a quedar bien, pero estos de acá necesito desarrollar ese producto. Entonces, ¿cómo van a quedar las constantes? Serían a, c, coseno de x, x coseno de x, perdón, aquí no es igual, aquí es más, más, ok, c más cb o bc, x seno de x, y miren, aquí va a quedar d por a, va a quedar a, d, coseno de x, coseno de x más, d por b, c, b, seno de x. Entonces, y estos de acá, esto de aquí va a ser linealmente dependiente con esto de aquí. Entonces, bien, aquí lo voy a colocar acá, y aquí continúa. Estos van a ser linealmente dependientes con esto, entonces podemos representar la constante a, y la constante a, d como un simple a, y la constante b como, y la constante db como un simple b. Entonces, nuestra solución particular será de la forma a, coseno de x, más b, seno de x, más, estos de aquí, a, c y b, c, lo podemos representar como un d, x, coseno de x, más b, c sería un, bueno, digamosle aquí c, este a, c, digamosle que es solamente c, x, coseno de x, y este b, c, llamémosle d, x, seno de x, entonces esta es la forma más simple en como yo puedo obtener mi solución particular, si, esto de acá quedaría demasiado largo, demasiado grande, al operarlo me quedan unas constantes repetidas, entonces yo puedo decir que al operarlas, todo esto se va a hacer una constante a, en general, si, recuerde que en este momento es una incógnita, no conocemos el valor, y lo mismo aquí b, a por c, y b por c, va a ser otra constante, van a ser constantes, entonces llamémosle c y d, y listo, esta es la forma más simple de representar y sub p, pero tenemos repetición de términos, observemos, según la solución complementaria, este término de aquí, se va a operar con este de acá, y este término de acá, se va a operar con este de aquí, entonces hay que agregarle a este, hay que agregarle x, estamos tanteando, verdad, x, pero que sucede, si yo le agrego x a este, y x a este, se va a operar con estos de acá, entonces x no me, no me ajusta, voy a agregarle x a la 2, y vamos a ver, quedaría, y particular igual a, a x a la 2, coseno de x, más b, x a la 2, seno de x, más cx, coseno de x, más d, x, seno de x, y listo, bien, entonces, vamos a efectuar ahora, que ya tenemos el y sub p completo, vamos a efectuar la, la derivada, la primera derivada y la segunda derivada, entonces, vamos a hacer algo para que esto nos quede más simple, y no tan, tan largo, voy a factorizar los términos que tienen coseno, observa, por el coseno de x, más, los que tienen seno, para que me va a servir esto, para evitar, un montón de derivada de producto de cosenos y senos, entonces, vamos a hacerlo en orden, porque va a quedar un poco largo, así que empezamos, primera derivada, va a ser igual a, vamos a derivar este de aquí, sería, 2 a x, más c, y copio el coseno de x, más, derivo el coseno, que sería, entonces, menos seno, y voy a copiar, esto de aquí, por regla de producto, ¿verdad? bien, más, ahora voy con esto de acá, derivamos, la parte cuadrática, que sería, 2bx al cuadrado, 2bx, más d, por seno de x, más, la derivada de seno, es coseno, por, este de aquí, que lo vamos a copiar, y listo, ya tenemos nuestra primer derivada, ahora voy a simplificar los términos que tienen coseno, serían, veamos, bx cuadrado, más d, más 2a, de x, más 2a, más esta c, está aquí, todo por el coseno de x, más, ahora voy con los términos que tienen seno, bien, a x cuadrado, más cx, más 2b, ok, aquí tengo un error, me van a disculpar, aquí es negativo, negativo y negativo, entonces, sería, negativo y negativo, más 2b, más d, seno de x, y listo, tengo simplificado, mi primera derivada, pero la que necesito, es la segunda derivada, porque esa es la ecuación, esa es la que voy a sustituir, en mi ecuación diferencial, es una segunda derivada, entonces derivamos otra vez, otra vez por regla de producto, nos quedaría, la derivada de todo esto es, 2bx, más d, más 2a, más 0, por el coseno de x, más, por la derivada de coseno, sería, menos, seno, de x, por todo esto de acá, que lo voy a copiar, bien, no va a caber, entonces sería, más, la derivada de esto de aquí, que sería, menos 2a, x, menos c, más 2b, más 0, seno de x, más la derivada de seno, es coseno de x, por todo esto de aquí, ahora vamos a simplificar estos términos, recordemos que tengo términos semejantes, todos estos cuadráticos con seno, con todos estos de acá, y los que tienen coseno, con todos estos de aquí, entonces vamos a operar, sería, veamos, menos 2b, 2b, x, más d, más 2a, más, todos estos de aquí, y entonces, menos, verdad, x cuadrado, menos todos estos de aquí, bueno, más, esto de aquí, verdad, esos serían los términos que tienen coseno, y los que tienen el seno serían, estos de acá, bueno, pero negativos, porque aquí hay un cambio de signo, hay que tener mucho cuidado, ser el negativo, todos se cambiarían de signo, vamos a ver, sí, todos cambiarían de signo de acá, negativo, 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 más, voy a poner un más aquí, esto, aquí estamos con la primera, con la segunda derivada, menos c, estoy ordenándolo, más, todos estos, aquí, del seno, entonces voy a hacer de un solo, menos 2ax, menos c, más 2b, ahora voy a simplificar, bueno, seno de x, ahora voy a simplificar internamente, la segunda derivada, cada uno de esos términos, tengo ahí, sería, veamos, 2b, más 2b, x, sería, 4bx, y va a ser, bueno, lo voy a ponerlo en orden, porque, esto es igual, a menos ax al cuadrado, más 4bx, ya está, más 2d, más 2a, seno de x, coseno de x, perdón, más, ahora voy con la parte del seno, sería, menos bx cuadrado, ya está, menos 2a, menos 2a, es, menos 4ax, menos 2x, bueno, menos dx, vamos en orden, aquí, y ahora voy con, menos, c menos c, menos 2c, más b, seno de x, y listo, ya tengo, mi segunda derivada, que es lo que el método, de coeficientes indeterminados, nos indica, hay que encontrar las derivadas, y ahora voy a sustituir, vamos a copiar por acá, en la ecuación, la suma de la primera derivada, y la segunda derivada, y lo voy a igualar a la función g de x, y haré la comparación, de los coeficientes, entonces, lo voy a hacer de esta manera, sería, la segunda derivada, bueno, yo dije la primera derivada, no, es con y, es con y, o sea, con la función, complementaria, que propusimos al inicio, con esta de aquí, con esta de acá, vamos a sumarla, vamos a copiarla, y vamos a sumarla, con, la segunda derivada, entonces, que estoy haciendo acá, sustituyendo, la primera, la segunda derivada, y la función y de p, y la voy a igualar, a, seno de x, más x, coseno de x, entonces, nos va a quedar, una simplificación, obsérvese, estos son todos los términos, que tienen coseno, y estos son todos los términos, que tienen coseno, son los que tienen seno, y estos son los que tienen seno, que sucede, este con este, voy a acercarlo, se anulan, se van a anular, a la hora de operarse, veamos, aquí me faltó algo, a disculpar, en la segunda derivada, me faltó algo, espérenme, si, aquí me van a, me van a disculpar, me dejé tirado un término allá, solo lo voy a agregar, es el término, este de aquí, en la segunda derivada, no copié, dónde estás, aquí, en los términos de coseno, no copié, menos x, entonces lo voy a agregar aquí, menos x, y ahí está, este menos x, se anula, se anula con este de acá, entonces, la suma, con respecto, con respecto a coseno, me va a quedar, 4, bx, más 2d, más 2a, por coseno de x, y con seno, también vamos a tener, una cancelación, sería, este con este, este con este, y solo me quedarían, estos de acá, sería, menos 4ax, menos 12, y creo que aquí, me faltó, esta b, si, aquí también tengo, otro pequeño error, y es que no copié, este 2b, este 2 de acá, para el término de seno, no lo copié aquí, entonces aquí sería, más 2b, por lo tanto, nos queda aquí abajo, más 2b, este es el término, que tiene, los senos, de x, por lo tanto, esto va a ser igual, a, seno de x, a la función, a la parte no homogénea, x coseno de x, bien, entonces copiamos acá los, la ecuación, y vamos a hacer la comparación, de coeficientes, ok, vamos a ver, que sucede aquí, recordemos, que tenemos que comparar, los coeficientes, que tienen la misma forma, o las mismas, las mismas funciones, ok, aquí tenemos una función, 1 seno de x, 1 seno de x, más 1, o x, coseno de x, esto lo voy a comparar, con todos los que tienen seno, de este lado, y obsérvese, que solamente, tengo aquí, continuando, simplificando esta parte, sería, menos, bien, menos 4 a, x, seno de x, menos, aquí lo voy a hacer así, más, paréntesis, 2b, menos 12, seno de x, entonces, los únicos que voy a comparar, con seno, van a ser estos dos, porque no tengo, ningún otro término seno, bien, también tengo el término, más, 0x, seno de x, y este lo voy a comparar, con este de aquí, entonces, veamos, la primera sería, 2b, menos 12, igual a 1, y, negativo 4 a, igual a 0, entonces, ya tengo estas dos ecuaciones, ahora voy con los que tienen, coseno, sería, en esta ecuación, esta parte de la función, de la parte no homogénea, solo tengo un x, coseno de x, que correspondería, a estos dos, a 4, b, x, coseno de x, y estos dos, son términos, que solamente tienen el coseno, sería, 2a, más 2d, coseno de x, entonces, este se va a comparar, con el que tiene, 1, x, coseno de x, sería entonces, 4b, igual a 1, y, aquí me quedaría, 2a, más 2d, igual a 0, entonces, ya tengo que, a vale 0, que, b vale 1 cuarto, que c vale, vamos a ver, d desapareció, y c vale, uy, hay que despejar para c, allí me quedaría, vamos a ver, menos 2, aquí, aquí voy a despejar para c, sería entonces, para c, verdad, sería, menos 2c, es igual a 1, menos 2b, entonces, c es igual a 1, menos 2, por b, que vale 1 cuarto, dividido entre menos 2, ok, esto se puede simplificar, aquí me va a quedar, un medio, y un medio, 1 menos 1 medio, es un medio positivo, dividido entre menos 2, entonces, c, es igual a, menos 1 cuarto, y ya tengo mis constantes, la constante c, y la constante b, a se anuló, y d, pues no aparece dentro del sistema, por lo tanto, mi solución, va a quedar, de la forma, y, igual a, la solución complementaria, más, la solución particular, que sería, veamos, a, se eliminó, es 0, d, 6, o 0, por lo tanto, nos quedaría, más b, que es, un cuarto, de x al cuadrado, seno de x, más c, bueno, menos, un cuarto, de, x, coseno de x, y esta sería la solución, de nuestra, ecuación diferencial, de segundo orden, con coeficientes indeterminados, con repetición de términos, obsérvese, no hay, dependencia lineal, aquí tengo, coseno de x, x, coseno de x, seno de x, x cuadrado, seno de x, por lo tanto, esta sería la solución,